Ven Espíritu, ven, ven y sé mi defensor Ven y dame en tu amor Ven Espíritu de amor, ven y viva en mi interior Con tu fuego ven a transformarme, te doy mi corazón Ven Espíritu de amor, ven y viva en mi interior Con tu fuego ven a transformarme, te doy mi corazón Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de amor No me olvida, quiero estar con su mano en tu amor Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu, ven, ven y sé mi defensor Ven y dame en tu amor Ven Espíritu de amor, ven y viva en mi interior Con tu fuego ven a transformarme, te doy mi corazón Ven Espíritu de amor, ven y viva en mi interior Con tu fuego ven a transformarme, te doy mi corazón Te doy mi corazón, te doy mi corazón Con tu fuego ven y ser mi defensor, te doy mi corazón Con tu fuego ven y ser mi defensor, te doy mi corazón Te doy mi corazón, te doy mi corazón, te doy mi corazón, y se vive en el sur, te doy mi corazón. Gracias.